Lo siento, mi oportunidad, mi día, mi gran momento, el gran momento, la oportunidad para que todo el mundo conozca mi gran talento. Lo siento, no voy a autógrafos en este momento. ¿Y en este? Dice que no. Y a ver, hello, si quieres, puedes ser el presidente de mi club de barras. A ver, no, no, no. Lo de los autógrafos es cierto, ¿eh? Yo también les pedí uno, nada. Bien, espérame.